Hola, hoy vamos a ver cómo podemos exportar una tabla MySQL a un archivo CSV. Así podremos ver la información desde un programa como Excel o LibreOffice Calc. Primero tenemos que decidir qué tabla vamos a exportar. En este caso va a ser una tabla de autores. En esta tabla de autores vamos a ver información como, por ejemplo, nombres de autores, un enlace de Wikipedia, un archivo de foto, el sexo, la profesión, etc. Hay varias formas de hacer esta exportación. Por ejemplo, el siguiente. Vamos a exportar en el directorio TMP. Tenemos que tener cuidado de que el archivo en el que vamos a exportar no exista. Bien, tenemos las 122 líneas y vamos a visualizarlo. Desde el mismo terminal utilizaremos les y el nombre de archivo. Vemos que la información está en un archivo tabulado. Los campos están separados por un tabulador y podremos verlos todos. Pero claro, esto no es un CSV. La ventaja también del CSV es que muchos programas lo van a soportar y vamos a poder importarlo en muchos sitios. Bien, vamos a hacer algo muy parecido al anterior. En este caso, sale el casterisco. Es un archivo diferente al anterior por no borrarlo. Y los campos van a terminar en coma. Opcionalmente serán entre comillas. Opcionalmente serán los no numéricos. Estarán descapados por una barra. En este caso ponemos dos porque la barra es aquí también el carácter de escapado. Las líneas van a terminar en un intro y en la tabla inicial. Más abajo voy a poner estas sentencias. Incluso una web donde podremos ver más ejemplos. Ahora visualizamos el archivo. Y vemos que tiene buena pinta. Tiene pinta de CSV. Y ahora lo visualizamos con un editor. Lo aceptamos. Y vemos que toda la información está en regla. En este archivo ya lo tenemos todo delimitado por columnas. Y hasta aquí el truco rápido de hoy. Tejamos abajo. Ni os militanos tienen que estar bajando clandos. Y así el truco. No hay satisfied caos aún tras dos kilómetros al número. Gracias.